Gracias por ver el video 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 ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ¡Gracias! 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 Garcita ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Dale Alba, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale Alba, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Tranquilo! 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 Y si sale lo tengo a ver, mi amor te lo va a separar, que desde el cielo me va a alentar. ¡Carnabal! ¡Carnabal! El peor es una fiesta, y el pura se quiere matar. ¡Carnabal! 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 No digan nada, les daos todas. ¡Carnabal! ¡Carnabal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se tira! ¡Arriba Mati! ¡Arriba Mati! ¡Vale Mati! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba Mati! 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 ¡Gracias!